¡Quiero una bulla el gato, una bulla! ¡Dobletanda hoy con el tormero, Maracaque! ¡Oigan, estamos en la lado! ¡Mamá me dijo que me iría mal! ¡No! 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 ¡Qué la bola es otra gran semana! Y conmigo quieren chicar bastante Oh, chiquita de acá ¿Dónde están toda esta gente luchera? Que se quede aquí hasta las 6 de la mañana Este es mi primer tema emocional ¿Dónde están todos los manos arriba? De tu cuerpo, perdón Ven aquí te dobliré con esta canción Esta noche serás mía hasta que salga el sol Oh, 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 oh Saber de tu cuerpo me provoca boca Quédate conmigo en una noche loca Estrés en el intenso que me vamos sintiendo Más eso por tener que besarte en la boca No sé si me gusta el santo Que no lo puedo evitar, no Tú también estás sintiendo Entonces vamos a crearnos Y así, y así, siguen remoliendo pa' mí 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 Báilalo, lento, lento Muerte tu cuerpo, el corazón Que aquí te dobliré con esta canción Esta noche serás mía hasta que salga el sol Y así, y así, siguen remoliendo pa' mí 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 Oh, 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 oh Ok, Alex, amor de la magia, baby Siente la mente, esto es un reto Alex Como quisiera tenerte aquí conmigo Y acudicarte cada noche cuando sientas frío Pero no sé dónde estás, me mata la soledad Yo no te dejo de pensar, sin ti mi mundo no es igual No sé si sientes lo mismo Pero quiero estar contigo Para poderte decir Solo te quiero amar Pero no sé dónde estás Niño, ¿cómo hago mi niña? Para volverte a besar Solo te quiero amar Pero no sé dónde estás Dime cómo hago mi niña Para volverte a besar Oh, 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 oh Para volverte a besar Oh, 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 oh Pero no sé dónde estás Dime cómo hago para enamorarte Si solo te suelo yo puedo tenerte Te busco y no te encuentro Y mis sentimientos se vuelven perdidos Sin tu amor Pero no, no, no me rendiré Hasta el fin del mundo yo te buscaré Para darte cariñito Llenarte de besitos y estar contigo otra vez La casa se encuentra fría desde que no estás Se hace más tarde las horas No sé cómo vivir sin ti Solo te quiero amar Pero no sé dónde estás Dime cómo hago mi niña Para volverte a besar Solo te quiero amar Pero no sé dónde estás Dime cómo hago mi niña Para volverte a besar Oh, 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 oh Para volverte a besar Oh, 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 oh Pero no sé dónde estás Pero no sé dónde estás Me mata la soledad Yo no te dejo de pensar Sin mí mi mundo no es igual No sé si sientes lo mismo Pero quiero estar contigo Para poderte decir Solo te quiero amar Pero no sé dónde estás Dime cómo hago mi niña Para volverte a besar Solo te quiero amar Pero no sé dónde estás Dime cómo hago mi niña Para volverte a besar Oh, oh, oh Para volverte a besar Oh, oh, oh Pero no sé dónde estás Bueno, queridense, gracias Otra bulla, otra bulla Esperador 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 Esperante 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 Esperador 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 Esperador